Plesus en su espíritu de innovación y desarrollar tecnología con propósito y para las personas ha diseñado una solución para la gestión de los resultados en salud que se ha convertido ya hay una referencia en algunos de los principales hospitales de españa para ello hemos tenido en cuenta conceptos como el real world data o real world events que nos permiten optimizar los procedimientos médicos y el uso de medicamentos también conceptos como la medicina basada en el valor para reducir la variabilidad clínica y aumentar la eficacia en el uso de los fármacos es especialmente interesante la parte de los módulos de los proms y de los prems donde es el propio paciente quien a través de una aplicación móvil va respondiendo a cierta información que lo que hace es permite al centro sanitario a los profesionales sanitarios ver cómo el propio paciente percibe los resultados en su salud y ver también cómo percibe la experiencia de cómo fue todo el proceso y